¡Familia! ¡Finalmente! ¡Bienvenidos a Sri Lanka! País nuevo, aventura nueva. Primera cosa que hemos hecho a llegar a Sri Lanka fue... ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Vamos a continuar a hacer viajes larguísimas de autobús nocturno? ¿O vamos a coger un barco, como en otros países que tarda tres días en llegar a la siguiente ciudad? Quizá tren. Tren me suena una buena opción. ¿O montarnos en un búfalo de estos acuáticos que tienen por aquí? Hemos decidido al final que la mejor opción era conocer Sri Lanka, como un local lo haría. Algo que nos encanta son las tuk-tukes. Así que hemos decidido alquilar una. No te lo esperabas, ¿eh? Como podéis ver, hemos alquilado una tuk-tuk para nuestra aventura de un mes por Sri Lanka. Ya os explicaremos en otro vídeo todos los detalles de lo que necesitan saber para alquilar vuestra tuk-tuk para vuestra aventura Sri Lanka. Nosotros hemos llegado a Negombo. De ahí cogimos este tuk-tuk, después de que nos enseñaron un poquito, evidentemente, a cómo manejarlo. Y de ahí conducimos hasta la zona donde estamos ahora, en Sigirilla. Nuestra primera parada oficial. La primera de muchas. Y quizá una de las más increíbles. Sí, estamos empezando en plan muy, muy a lo grande. Lo vais a ver ahora en el vídeo, pero es increíble lo que tiene este país para ofrecer a nivel de paisaje, de naturaleza, de animales, de todo. Así que vámonos a la primera parada. Como veis, las taquillas aquí están cerradas. Ponen que abre a las 7 y media, que es lo mismo que pone si buscáis en Google. Pero si hacéis como hemos hecho nosotros, si vais este camino hacia el fondo, hay otras taquillas. Y ahí con suerte, al menos estaban abiertas hoy, son las 5 y media de la mañana. Así que... Y no éramos los primeros. No, no, había también gente. Acabamos de llegar a lo que va a ser el inicio, en las patas del león, que marcan ya la subida, la subida final. Pero todavía nos quedan muchas, pero que muchas escaleras. Así que vamos a ello. Las escaleras se estrechan un poquito en este trozo, pero empezó a tabler las vistas. Andrea, hasta ahí va más o menos. Por poco. Últimos escalones. Hemos llegado y Andrea ya está más roja que nunca. Nunca. Dios, mucha, mucha húmedad. Es terrible la humedad. Sientes como la agua te gotea y ni es de sudor. Es terrible. Bueno, lo hemos conseguido. Nos hemos sentado ahora para disfrutar del amanecer, para recuperar un poco el aliento, para disfrutar sobre todo de esto porque es de lo que se trata. ¿Y por qué sube la gente esta roca a partir de las 5 de la mañana? Bueno, esta roca, como dice Andrea, el nombre en sí es Lions Rock o aquí en Sri Lanka, algo parecido a Sigiriya, algo así. El caso es que esto es una fortaleza arriba de la montaña, de la roca. Es patrimonio de la humanidad. O sea, es uno de esos sitios que incluso para la gente aquí de Sri Lanka ellos lo consideran la octava maravilla del mundo. Hay que venir, hay que verlo. Como podéis ver, las ruinas son bastante, bastante grandes. Y claro, lo mejor supongo es que ya te ofrecen una panorámica 360. Y es que este palacio-fortaleza es tan importante para la gente de Sri Lanka porque es el más antiguo del país. Y se dice que los jardines que hay aquí conservados son los más antiguos o uno de los más antiguos de toda Asia. Después de subir por aquí, por los jardines, nos hemos encontrado de repente el trono. Pero la verdad es que no deja de sorprender todo lo que consigues ver aquí arriba y mira que está, claro, son ruinas, ¿no? No está completo. Pero cuando piensas que esto tenía... ¿a cuánta altura estábamos? Estamos a 200 metros de altura. Hemos subido más de 1.200 escalones para llegar aquí. Y ves de esas obras que tú te preguntas ¿cómo? Exactamente, ¿cómo? No está lo mismo. Como podéis ver, aquí delante, por así decirlo, está el Monte Piturangala, si no lo digo mal, si el Monte Piturangala, que es donde vamos a ir esta tarde para ver qué tal también las vistas desde ahí hacia aquí y si vale la pena o no vale la pena. Como veis, las vistas son sobrecogedoras, pero si os da un poquito de fobia o de vértigo, quizá esto no es exactamente la mejor opción para vosotros. Como veis, ya estamos de vuelta abajo. Estamos a mitad del camino, pero estamos en la entrada donde están las patas del león. La verdad es que ha sido increíble, ha sido impresionante. Y no hemos tenido el clásico nacer del día perfecto, entre el sol y con los colores, pero asimismo la niebla ha creado un misticismo. Es increíble. No me quejo para nada, la verdad. Lo volvería a hacer mañana mismo de ojo cerrado, seguro. Sí. Ahora no podemos esperar para ir a la roca aquí al lado, Piturangala, y ver las vistas de la Sí, a ver si vale la pena, más o menos lo descubriremos en unos momentos. Acabamos de llegar al monte Piturangala. Bueno, al monte. Estamos en la parte de abajo. Aún no hemos empezado a subir. Acabamos de entrar, nos han dicho que nos tenemos que descalzar. Bueno, hay que taparse porque para empezar a subir a la montaña hay que cruzar un templo budista primero y, ya sabéis, como respeto al templo, hay que cubrirse hombros, cubrirse rodillas, ir descalzados, pero luego nos vamos a calzar porque si no subir hasta arriba no creo que va a ser posible. No estamos seguros si esto es el templo por el que nos hemos descalzado o no, pero vamos a entrar a ver ya que estamos aquí. El templo en sí está un poquito dejado, un poco al abandono, teniendo en cuenta que están cobrando entrada y en la sala del fondo quizá lo único que vale un poco más la pena ver. Tiene este Buda reclinado y el techo que es lo que nos parece más bonito porque creo que es la propia piedra de la cueva pintada. Como veis, una vez pasado el templo que está allí, ya otra vez, pues, quitar todo. Estar un poquito más fresquito porque lo vamos a necesitar viendo lo que nos queda por delante. Así que ¡vamos a ello! Probablemente no se perciba bien en la cámara, pero creedme cuando os digo que las escaleras están súper, súper empinadas. Y si no es suficiente también con eso, como distracción, tienes monos saltándote por encima de rama en rama. Aquí los tenéis. Como podéis ver, no tienen mucho miedo de las personas tan más que acostumbrados. Así que se acercan, saltan, intentan coger cosas. Consejo, no vengan después de una noche de lluvia porque no hace con que el trayecto sea más sencillo. Acabamos de llegar a una parte que parece que haya una ruina de algo y luego esta roca gigante que queda básicamente sobre nuestras cabezas. Como ven, mira Andrea, qué pequeñita. Realmente es gigantesco, es masivo y espero que se quede ahí y no se mueva. Acabamos de llegar al Buda reclinado debajo de la roca. Al segundo del día. Al segundo del día, ya. Pero este es más impresionante. Sí, la verdad que sí. Bastante bonito. Lástima que como veis le falta una parte porque según tenemos entendido, vinieron cazadores de tesoros y le cortaron la cabeza para llevársela. Ahora, la teoría de la conspiración es ¿será que también les han cortado los deditos? Porque todos los deditos también son distintos. Durante todo el trayecto hemos ido viendo que debajo de la roca hay siempre como ramitas y palitos. Y lo único que se nos ocurre, la única teoría que sacamos, que sea algún tipo de, llamémoslo de superstición, ¿no? Que están intentando poner palos para mantener la roca. Sí, ¿no? Para que no caiga, ¿no? Como, ok, a más palitos menos probabilidad de que caiga. Y que entonces, yo que sé, los niños, todo el mundo viene y coloca su palito. Si alguien tiene una teoría mejor, dejadla en los comentarios. Muy abruptamente se acaba el camino y empiezan las rocas, y no rocas como antes en forma de escalera, sino rocas, rocas para escalar hacia arriba, así que no sé si voy a conseguir enseñar esta parte, pero voy a dar mi mejor. Como veis, esto no es nada, nada, nada fácil. Debe ser bastante fácil resbalarse. Para nosotros, para los locales seguro que esto está chupado, pero... Suben de chanclas. Suben de chanclas, exactamente. Nosotros aquí estamos pasándolo mal, con zapatillas de montaña, así que... Imaginaros. De verdad que no estamos exagerando cuando decimos que es uno de los trozos o una de las subidas más difíciles que hemos hecho hasta ahora para llegar a un mirador, la verdad. A ver, se hace, pero principalmente con las rocas muy húmedas como están ahora mismo... Ya, nos lo facilita. ...sientes que todo se resbala un poco. Se ve una luz al final del túnel. Dios, espero que realmente no quede mucho más. No creo que no. Ay, coge, coge. Sálvala, no puedo. Ah, drama. 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 Y me va a tomar la luz en la cara. No sé si ya lo conseguí. Oh, Dios. Final de escalada en primera persona. No sé si... No sé ni para dónde ir. A ver. Oh, Dios. Como veis, este no es fácil. ¿Puedes? Última parte. Antes de la meta final. Cuidado con la mochila. Pásame la mochila. ¡Estoy guapo! Puedo pasar instantáneamente de estar orgulloso de haber subido hasta aquí, a no estarlo. Cuando te encuentras un perro arriba del todo, tumbado a la sombra, tan tranquilo. En plan, es donde vengo a tumbarme a la sombra para pasar el rato. Y una vez dicho esto, la vista es increíble. Os podemos decir con seguridad que nunca tres euros fueran tan bien dados. Sí, imagino que por el cambio de luz os podéis imaginar que llevamos un buen rato aquí arriba. La verdad es que llegas, te quedas con la boca abierta. Creo que no hemos visto nada como esto hasta ahora en ninguno de nuestros viajes. Y mismo teniendo mucha gente, hemos pensado que tenemos que ir súper temprano para evitar la multitud. Es tan grande el espacio que no sientes en ningún momento que estás rodeado de gente. Sin duda hay gente, pero todo el mundo está muy a su rollo, muy tranquilo, disfrutando de las pistas. Y empieza a haber más gente ahora, porque es el final del día. Porque se acerca el atardecer y todo el mundo quiere venir a verlo. Pero os aconsejamos hacer lo que vamos a hacer nosotros, que es bajar antes de que termine. Porque si te quedas sin luz, ya habéis visto cómo ha sido la subida. Bajar todo ese camino sin nada de luz, a menos que vengáis súper preparados con las mejores linternas de la historia. De aquellas de frente. Ya, va a ser todo un reto. Nada, qué deciros, es que no sé. Venir. No hay palabras, muchas imágenes, pero vale la pena. Es increíble. No se puede describir casi con palabras lo que es este paisaje. Es una vista perfecta. Y ya, no sé. ¡Que vengáis, que vengáis! Como os hemos dicho, hemos empezado a bajar antes del sunset. Hay unas pocas luces encendidas. En esta parte, en la parte de las rocas, no había absolutamente nada. Id con cuidado. Súper sudados. La humedad es increíble. 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 No está así tanto calor. Es literalmente humedad. Ahora vamos a entrar al Tuktuk y para el hotel. Una vez visitadas estas dos localizaciones, ahora vamos a hablar un poco realmente de lo que nos ha parecido muy resumidamente y si vale la pena ir a uno, ir a otro, ir a los dos, ir a ninguno. Pit Durangala es obligatorio. Por el valor que tiene, vale la pena. El rollo calidad-precio... Es imbatible. Inmejorable. O sea, en nuestra opinión iríamos siempre a Pit Durangala. Pero la cosa es, si tienes el budget, el presupuesto para ir un poquito más allá, diríamos sin duda. Visita seguiría. Es patrimonio de la humanidad. Tiene una historia increíble por detrás. Pero eso, básicamente, en el mundo perfecto, visitan los dos. ¿Por qué no? Pero si solo tienes tiempo para uno, dinero para uno, vete a Pit Durangala. Consigues tener buenas vistas, la misma sensación de altitud, las vistas más increíbles que hemos visto de seguiría fue desde Pit Durangala, porque cuando estás en la propia roca, vale, ves la historia, pero no consigues tener la visión general. Dicho esto, no podemos recomendar más ambas localizaciones, pero encarecidamente, en cualquier caso, Pit Durangala. Sin duda, no te lo puedes saltar si vienes a Sri Lanka. Ni loco. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, no se olviden de suscribir, de enviar... A tu primo me cayó una flor en la cabeza. Y de darle like. Así que hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!